Una entrevista exclusiva con el magistrado de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, en Venezuela, Cristian Tyron Serpa. Está aquí en los Estados Unidos, nos hemos acercado a la ciudad de Orlando para conversar con él porque queremos saber qué hace en este país. ¿Qué hace en los Estados Unidos? Sí, he decidido conjuntamente con mi familia salir de Venezuela para desconocer de una u otra forma el gobierno de Nicolás Maduro, quien pretende juramentarse, hasta ahora la información extraoficial que tenemos es que pretende juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia y en mi criterio yo considero que el presidente Nicolás Maduro no se merece una segunda oportunidad por cuanto la elección de la cual él supuestamente salió electo, no fue una elección libre, no fue una elección competitiva. Las garantías de integridad electoral que se requieren para determinar que un proceso sea reconocido por la comunidad internacional y por los propios venezolanos, pues no estuvo presente en la elección del pasado mes de mayo y por lo tanto, en mi criterio, pues no creo que con mi presencia avale la juramentación de Nicolás Maduro. ¿Pero por qué no lo dijo antes? Han pasado muchísimos meses después de eso. Sí, normalmente uno va preparando las condiciones para tomar este tipo de decisiones, estamos en presencia de una autocracia que ha, digamos, condenado a muerte, inclusive a aquellas personas que se han opuesto a su visión particular que tienen sobre el ejercicio del poder y si es una persona que parte del mismo seno del gobierno, que está llegado al gobierno, yo fui diputado del PSUV en el periodo del 2011 al 2015, se corre el riesgo de ser perseguido y de ser encarcelado, hay casos en específico como el de los expresidentes de PDVSA y ministros de Energía y Petróleo de Venezuela quienes, en este caso por una situación específica de corrupción, han fallecido inclusive en las cárceles. Por lo tanto, yo tengo una familia a la que tenía que preservar también y se tomó esta decisión justo en este momento porque era el momento en que menos sospechas generaba en relación a mi salida del país y mi llegada aquí a este país, a los Estados Unidos y Norteamérica. Por lo tanto, fue justamente en este momento, cualquiera puede preguntarse por qué después de tres años de ser magistrado, es importante decir que uno siempre ha tenido la idea de que la lucha se debe hacer desde adentro y que desde adentro también habían voces que propiciaban reflexiones positivas en función de no solo de tomar decisiones que buscaran un sano equilibrio o el respeto a la democracia, sino que también nosotros entonces en esos tiempos pensábamos que podíamos contribuir con nuestra presencia a tratar de adesentar un poco las situaciones que se venían presentando en el Tribunal Supremo de Justicia en el sentido que queríamos que las cosas se hicieran respetando los procedimientos, respetando las formas inclusive y por supuesto nos tocó fue justamente en este momento. Quiero preguntarle sobre las irregularidades que se han cometido justo en el ámbito electoral porque nosotros hemos manejado la idea de que Nicolás Maduro, que la dictadura ha robado elección tras elección, sobre todo en el tiempo reciente y que se cometió una injusticia con los tres diputados indígenas. ¿Nos puede hablar de las irregularidades allí, de lo que usted vio desde adentro, estando en el TSJ? Justamente el 28 de diciembre del año 2015 cuando yo asumo, nosotros fuimos escogidos por la Asamblea Nacional el 23 de diciembre y el 28 nos toca inaugurarnos con este caso, estábamos en mi casa, me llaman para que acuda al tribunal y me informan que hay que firmar una sentencia sobre el caso Amazonas y la circunscripción electoral indígena de los estados Amazonas y Apure. Nosotros obviamente recién llegados al tribunal no teníamos conocimiento sobre los detalles del caso ni sobre el expediente, ciertamente había que resolver una cuestión prejudicial porque hábilmente el gobierno preparó las condiciones para que se evidenciara que se habían cometido ilícitos electorales, delitos electorales en el caso Amazonas, había unas grabaciones que de una u otra forma ponían en tela de juicio la elección en el estado Amazonas y nosotros en el análisis que habíamos hecho muy por encima de la situación, llegamos a la conclusión que había que resolver la cuestión prejudicial que eran los delitos que se habían cometido, que supuestamente se habían cometido, hay personas detenidas en el caso de Amazonas, que por supuestamente haber cometido delitos electorales y obviamente para poder acordar la medida cautelar, que era la suspensión de la elección de los diputados Amazonas pues había que resolver esa cuestión prejudicial. Obviamente éramos solo dos magistrados de cinco los que pensábamos de esa forma y no tenía ningún sentido exponernos en esas primeras de cambio en relación a fijar posición, a que no se acordaran la medida cautelar de suspensión de los diputados Amazonas porque íbamos a quedar en evidencia de cara al futuro y no era la idea tampoco entrar al cargo ya generando sospechas de actitudes. ¿Usted planeó entrar a ese cargo para trabajar desde adentro contra Nicolás Maduro? No, 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 a mí me escoge Nicolás Maduro con la única intención de que garantizara desde la sala electoral decisiones favorables al gobierno y yo simple y llanamente lo que estoy haciendo es que con esta decisión de venirme aquí es no seguirme prestando para esa situación por cuanto somos algunos de nosotros, somos la cara, le lavamos la cara al régimen en el sentido que somos personas sobre las cuales no pueden emitirse condenas o señalamientos de corrupción o señalamientos de situaciones irregulares y por lo tanto a ellos les interesa tener personas que entre comillas sean disciplinadas y que acaten las instrucciones que ellos dan y simplemente esa era la intención que él tenía y por supuesto yo haciendo un análisis de la situación conjuntamente con mi familia con mi esposa, mis hijas, manifestamos o llegamos a la conclusión, mejor dicho de que no tenía ningún sentido seguir avalando con nuestra presencia, con nuestro apoyo a un gobierno que solo ha traído hambre, miseria y destrucción al país. ¿Usted está consciente que con su propia designación, porque usted fue un magistrado express prácticamente no tenía tampoco los requisitos para ser magistrado? Los requisitos como tal, sí, solo que el proceso se hizo de manera rauda y veloz pero el proceso fue, los requisitos que exigen, tengo 20 años de graduado renuncié al Partido Socialista Unido de Venezuela mediante un documento firmado en una notaría total que a los efectos prácticos cualquiera podría decir que sí se cumplía con los requisitos obviamente era una... Nicolás Maduro le dijo, lo voy a poner ahí para este determinado propósito Él personalmente no, pero era la intención a través de... ¿Cómo sabe que esa era la intención de ponerlo allí? Para uno es obvio A mí me llamó su esposa, Silvia Flores, y me dijo que por instrucciones de él tenía que postularme al concurso de magistrado del TSJ ¿Y le dijo qué esperaba de usted? No me dijo, pero de acuerdo a la conducta que yo había venido manifestando en mi ejercicio como parlamentario, disciplinado, coherente, trabajador, pienso yo que eso lo valoraron ellos para tomar en consideración mi nombre a los efectos de proponerme que me incorporara al TSJ Es decir, que lo veían como un hombre leal a ellos, para ponerlo en ese cargo de magistrado En buena medida, sí ¿Y por qué ya no lo es? Porque siento que a lo largo de estos años, después que Nicolás Maduro llega al poder nosotros habíamos evaluado su candidatura y no había ningún tipo de señalamientos en concreto en relación a su conducta, en relación al erario público, al dinero público Es decir, no habían sospechas fundadas en relación a su conducta del gobierno de Hugo Chávez y por lo tanto, uno decidió respaldarlo Luego de todos estos años, uno lo que ha podido comprobar es que no es tan así que hay personas vinculadas al entorno presidencial que están en cursos en hechos de corrupción y nosotros, en este caso me refiero a mi familia, no está dispuesta a apoyar esa situación Cuando digo mi familia, hablo de mi esposa y mi persona y por supuesto mis hijas ¿Qué es el peor secreto que le conoce a Nicolás Maduro? Desde dentro del TSJ Que no hay separación de los poderes, que buena parte de las decisiones que tienen que ver con la política y con el gobierno son instruidas desde Miraflores y por lo tanto el TSJ no actúa con ningún tipo de independencia y por lo tanto es un apéndice del Ejecutivo cosa que la opinión pública sabe pero que confirmada por una voz que emana del propio tribunal pues es de una u otra forma reconfirmar ¿Cada vez que había una sentencia se le llamaba, recibía una llamada de Cilia Flores o de alguien más? No, no tanto como que cada vez que hay que una sentencia sino aquellas sentencias que tienen una relevancia política electoral o una relevancia político-constitucional obviamente allí hay unos niveles de coordinación para garantizar que las decisiones que se tomen sean las que... ¿Cómo son esos niveles de coordinación? Ya me puso el ejemplo del caso de su designación cuando lo llama Cilia Flores pero en caso de una sentencia importante ¿Cómo se coordina eso con el Ejecutivo, con Maduro? Hay personas como el exdiputado Luis Amoroso que se encarga de garantizar que la opinión de Miraflores tenga cabida y si no a veces directamente se citan a los magistrados y se dan las instrucciones ¿A Miraflores? Sí Se les cita y ahí se les dice que es lo que tienen que hacer Fundamentalmente a los presidentes de salas ¿Tiene que ver con eso solo Cilia Flores o hay otra persona como Diosdado Cabello o alguien más que influye dentro del Poder Judicial? ¿Quién es el que controla el Poder Judicial desde el punto de vista de la ejecución de la presión? Yo creo que el propio presidente Maduro a través de Cilia Flores o él directamente Quiero preguntarle sobre las elecciones en Venezuela ¿Cómo se manejan las elecciones en Venezuela? Todos tenemos la conclusión del fraude y de la manera en la que se ha manipulado el sistema a través del Consejo Nacional Electoral pero así como ustedes reciben instrucciones el CNE hace lo propio me imagino pero ¿Cómo funciona esta influencia para que se transformen los resultados que es la votación original de los venezolanos? Bueno, el sistema electoral venezolano es auditado en un 53% de sus mesas de votación Yo diría que vulnerar esa situación está más supeditada a la ausencia de testigos a la ausencia de personal de los partidos políticos para garantizar que haya una manipulación de las máquinas de votación Yo diría que el problema en Venezuela está fundamentalmente orientado hacia el hecho de que no hay elecciones que garanticen la libre competitividad Hay un ventajismo por parte del gobierno que utiliza todo el aparato no solo burocrático sino utiliza todas las herramientas de las que dispone el gobierno para ponerlas al servicio de una elección Hay ventajismo cuando se utilizan por ejemplo los vehículos oficiales y se ponen en el dispositivo de movilización de electores Hay ventajismo cuando por ejemplo se limita la posibilidad de que un candidato pueda escribirse Allí es donde realmente hay fraude y donde a mí me consta que hay fraude o que no estamos en presencia de un proceso íntegro Decir que alguien vulnera la voluntad de la población cuando va a votar y pulsa por ejemplo el botoncito para votar y a través de la máquina de votación que emite un acta definitiva que luego se confronta con la constancia de votación que es el ticket que emite la máquina que el ciudadano del elector introduce dentro de la caja de votación eso se confronta y te digo que es en un 53% Recientemente en el caso particular de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente del año pasado la empresa que se encargaba de suministrar el software denunció que había un diferencial de un millón de votos Ellos tendrían sus razones para decirlo Yo no tuve acceso a esa información en el sentido de perdón, a esas pruebas Lo que sí puedo decir es que era muy confuso que en buena parte de algunos municipios de la ciudad capital en donde no había donde no había no había mesas de votación no se habían aperturado los centros de votación es decir ¿Cómo garantizar que hubiese una votación tan alta si en buena parte de las principales ciudades del país no se habían aperturado la totalidad de los centros de votación? Y esto genera sospechas, obviamente ¿Hay otros magistrados como usted? Lo conversaba con otros magistrados dentro del TSJ ¿Esta inconformidad de la que nos habla? Yo no puedo hablar por los demás porque ellos están allá y probablemente entren en estado general de sospecha la totalidad Yo lo que sí puedo decir es que buena parte de los magistrados viven en el Fuerte Tiuna es decir, en unos apartamentos asignados por el gobierno y es muy difícil garantizar la independencia de un poder cuando tú vives en un apartamento que te lo dan y que te dicen vive ahí y no te dan la seguridad que por ejemplo esa vivienda sea tuya y por lo tanto hasta ese elemento tan importante que es el techo donde tú vives con tu familia no puedes disponer de él de manera directa y por lo tanto eso de una u otra forma condiciona las posturas que tú puedes asumir en los vicios que se ventilen en el tribunal de igual forma lo que puedo decir es que y aprovechar este canal y esta oportunidad para hacer un llamado a la reflexión a aquellos compañeros que piensan igual que yo y que lo hemos conversado para que entiendan que no podemos seguir avalando lo que está pasando en Venezuela no podemos seguir dándole un respaldo a lo que pasa en Venezuela al gobierno de Nicolás Maduro creo que es importante que inclusive más allá del TCJ sino que en las demás instituciones que están conformadas por gente también en algunos casos honesta porque es bueno decirlo hay chavistas honestos que creían en un conjunto de ideas que creían en en la necesidad de un reparto equilibrado de la renta petrolera que creían en la necesidad de digamos de responder a esa gran deuda social que se había acumulado en Venezuela en los últimos años que reflexionen que entiendan que nada se gana con ser digamos coherente o con mantenerse firme en una posición de la cual ni siquiera son parte yo quería compartir una situación en Venezuela solo unos 4 o 5 personas toman las decisiones y dependiendo del tipo de nivel de decisión y los que de una u otra forma militamos en el PSV o los que estamos en el Tribunal Supremo de Justicia pues no participamos a la hora de poder influir en esas decisiones y por lo tanto estamos de una u otra forma también excluidos y ¿quiénes son esos 5 que toman las decisiones? el pueblo de Venezuela lo sabe el presidente Nicolás Maduro su esposa Cilia Flores el que era vicepresidente hasta hace poco Tarela Isamí Diosdado Cabello y yo diría que los hermanos Rodríguez estamos hablando de unas 6 personas esas 6 personas cuando toman las decisiones las toman ellos solos pero cuando se trata de asumir las consecuencias de esas malas decisiones el problema es colectivo es de todo el PSV es de toda la dirigencia es de todo las instituciones y creo que allí no ha habido una apertura interna para un debate sano que permita corregir parte de los errores ¿se trata de corregir o de que salga esta dictadura del poder? yo no puedo decretar que es lo que pueda pasar en Venezuela yo creo particularmente y por eso mi venida aquí que tiene que haber un cambio y que lo más sensato es que Nicolás Maduro renuncie al ejercicio del poder pero eso por más que yo lo desee no necesariamente se tiene que traducir en una acción pero esas bases que me habla que están inconformes dentro del PSUV que no se sienten escuchadas piensan que por eso es que quieren hablar porque creen que debe haber un cambio radical en el poder no están conformes con la entre comillas liderazgo de Nicolás Maduro y preferirían que el país por ejemplo fuera un proceso libre en el que se pudiera elegir una nueva cabeza de Estado yo creo que la solución al problema político que hay en el país pasa por una elección de nuevas autoridades pasa porque sea democrática esa elección y pasa porque sea pacífica esa es mi posición en lo individual ahora se lo pregunto porque uno podría decir el pueblo de Venezuela podría pensar bueno si ellos que están tan cerca de él no se lo dicen ¿cómo me exigen a mí que soy pueblo llano que salga a la calle y proteste? si ellos no han demostrado la valentía suficiente estando allí adentro teniéndolo tan cerca de rebelarse y ser ejemplo para los demás para todo un país oprimido hay miedo hay mucho miedo de parte de algunas personas en querer expresarse aunque si tú revisas algunas páginas web algunas redes sociales tú puedes ver cómo comienzan voces disidentes comienzan personas a fijar posición sobre la necesidad de que sea decente el ejercicio del poder de que haya una transición en el ejercicio del poder de los errores ¿se trata de corregir o de que salga esta dictadura del poder? yo no puedo decretar qué es lo que pueda pasar en Venezuela yo creo particularmente y por eso me he venido aquí que tiene que haber un cambio y que lo más sensato es que Nicolás Maduro renuncie al ejercicio del poder pero eso por más que yo lo desee no necesariamente se tiene que traducir una acción pero esas bases que me habla que están inconformes dentro del PSUB que no se sienten escuchadas piensan que por eso es que quieren hablar porque creen que debe haber un cambio radical en el poder no están conformes con la entre comillas liderazgo de Nicolás Maduro y preferirían que el país por ejemplo fuera un proceso libre en el que se pudiera elegir una nueva cabeza de Estado yo creo que la solución al problema político que hay en el país pasa por por una elección de nuevas autoridades pasa porque sea democrática esa elección y pasa porque sea pacífica esa es mi posición en lo individual ahora yo se lo pregunto porque uno podría decir el pueblo de Venezuela podría pensar bueno si ellos que están tan cerca de él no se lo dicen ¿cómo me exigen a mí que soy pueblo llano que salga a la calle y proteste? si ellos no han demostrado la valentía suficiente estando allí adentro teniéndolo tan cerca de rebelarse y ser ejemplo para los demás para todo un país oprimido hay miedo hay mucho miedo de parte de algunas personas en querer expresarse aunque si tú revisas algunas páginas web algunas redes sociales tú puedes ver cómo comienzan voces disidentes comienzan personas a fijar posición sobre la necesidad de que sea decente el ejercicio del poder de que haya una transición en el ejercicio del poder entonces no acompaña el partido oficialista no acompaña en su totalidad a Nicolás Maduro es decir ¿podrían venir rebeldías desde dentro del propio partido oficialista? yo no puedo vaticinarlo no puedo vaticinarlo lo que yo sí puedo decir es que acabo de leer antes de entrar en esta entrevista una declaración o un artículo de opinión no sé pero estaba registrado por la página web de Aporrea en donde Jorge Giordani pedía la renuncia pero él tiene rato en eso y ya ni siquiera está dentro del lo importante son las bases lo importante es el venezolano que usted dice que confió y que está decepcionado aún estando allí dentro del propio partido oficialista hay un control férreo un control muy duro sobre el aparato partidista y difícilmente alguien que disienta pueda ser digamos pueda lograr construir o consolidar un movimiento mayoritario que determine un cambio de candidato perdón un cambio de presidente dentro del PSUV lo que sí hay es un desespero por un lado un desespero por otro lado un desencanto de parte de las bases del propio chavismo y de toda la población venezolana que los ha obligado a algunos a emigrar que los ha obligado a otros a estar allí como zombies caminando por las calles tratando de buscarle salida o buscarle respuesta a su propia situación y de verdad que eso genera mucha frustración de parte de los venezolanos pero no te puedo decir que inclusive con esta actitud mía yo lo que simplemente creo que o lo que quiero es aportar un granito de arena un sacrificio porque dejé familiares que en algunos casos no piensan igual que yo compañeros de trabajo que en algunos casos no piensan igual que yo abandoné mi país sacrificando y aportando un pequeño granito de arena para que simplemente reflexionen un grupo que hoy lleva las riendas del poder en el país para que entiendan que mucha gente honesta como en el caso mío a veces es muy difícil decir que uno es honesto porque mañana van a salir cualquier cantidad de cosas en relación a Cristian Serpa van a atacar van a decir que yo era corrupto que yo era x, y o z pero yo tengo mi conciencia bien tranquila los puedo mirar a la cámara y puedo decirles con propiedad que personas como yo hay muchas dentro de las distintas instituciones que llevan las riendas del poder en el país y que simple y llanamente estamos convencidos que ese no es el país que nosotros queríamos para nuestros hijos y el país por el que luchamos y que no podemos nosotros seguir insistiendo llevando o manteniéndonos en el poder para simple y llanamente seguir gobernando con corrupción con desorden con desorganización con falta de planificación y con más que eso con maldad con violencia con muerte con persecución con inocentes en las cárceles mucho más que eso ojalá se tratara de desorganización y de corrupción pero no es eso únicamente quiero preguntarle sobre si tiene idea de estando dentro del TSJ o te entiendo que era una institución no necesariamente con alcance como para ser testigo de todo pero cómo es la interrelación de eso que uno sospecha y es la manera en la que interactúan fuerzas criminales internacionales se habla de Hezbollah se habla de la guerrilla se habla de la AMPA común a la que se le deja hacer para tener acosada a la población cómo influye todo eso el gobierno cubano se dice que está dentro de la Fuerza Armada está por ejemplo dentro del TSJ se les ve por allí se les escucha dictan órdenes ¿cuál es la verdad de eso que manejamos como información? No, en el TSJ no no hay un funcionario cubano pero si puedo dar si puedo decir que hay algunas decisiones decisiones no del TSJ sino decisiones políticas de alto nivel en donde inmediatamente una vez que sale el embajador de Cuba de una reunión con el presidente Maduro al rato el presidente Maduro toma alguna decisión alguna determinación eso sí lo puedo decir con propiedad pero decir en concreto que están penetradas todas las instituciones por cubanos no tengo pruebas para decirlo lo que sí sé es que en el más alto nivel hay mucha mucha coordinación hay mucha digamos conversación para alinear posturas similares y poder entonces desarrollar política internacional de manera conjunta o para tomar decisiones en lo interno y en buena medida están inspiradas por lo que desde Cuba se manifiesta los venezolanos se estarán preguntando bueno si él se fue en lugar de decirlo desde adentro en lugar de denunciarlo estando allí en lugar de digamos motivar a otros para que desde dentro del país se pueda generar un movimiento masivo de rechazo a la dictadura de que me sirve porque él buscó su propia seguridad puede decir quien nos esté viendo él buscó salvar a su familia pero se trata de salvar un país quiero que le responda a quienes puedan estar pensando eso porque la comunidad internacional está esperando que ocurra algo dentro del país no fuera ellos no van a poder hacer nada si no hay una rebeldía interna en Venezuela digamos uno espera como ciudadano tú decías hace rato en una entrevista que logré escuchar que el ejercicio de la ciudadanía pasa por estar consciente de cuáles son sus deberes cuáles son sus obligaciones y ponerlas al servicio de la comunidad o al servicio de un país obviamente en el caso particular de Venezuela no basta con solo el ejercicio de la ciudadanía ya hemos visto como por actitudes que no tienen ningún tipo de sentido en lo político hoy por hoy tenemos la oposición cada vez más fragmentada cada vez más dividida y eso se debe en mi criterio en mi humilde criterio a la inmadurez que algunos dirigentes políticos han venido asumiendo llevando las riendas de la oposición y que han tomado decisiones que hoy por hoy cuando se hace la evaluación después que se tomaron esas decisiones y el impacto que estas tuvieron se llega a la conclusión de que no dieron su fruto Venezuela tiene una tragedia yo no estoy diciendo nada nuevo la tragedia es que lamentablemente coincidieron en un mismo momento histórico el peor gobierno del mundo que puede haber el peor gobierno que pudo haber tenido Venezuela en su historia republicana y yo creo que pasarán 200 años hacia adelante y no va a haber un peor gobierno que el gobierno de Nicolás Maduro y yo se lo puedo decir en la cara y sin ningún tipo de remordimiento y al mismo tiempo coincidió la peor oposición del mundo una oposición fragmentada dividida que recibe apoyo también recibe prebendas de parte del gobierno y hoy por hoy esa es la gran tragedia que tiene el venezolano pensar que un ciudadano porque se aliste y salga con una piedra o salga con un palo a enfrentar al gobierno porque se ponga bravo y diga que no va a hacer nada ese día es muy difícil yo creo que la solución al problema venezolano tiene que ser pacífica y sería irresponsable decir a los venezolanos que salgan a la calle yo vine aquí porque temía por mi propia vida pero si creo que es un momento importante el hecho de que no me preste para la juramentación de Nicolás Maduro que se pretende hacer en el Tribunal Supremo de Justicia creo que es la manera que tengo yo de manifestar mi inconformidad lo hubiese querido hacer en Venezuela y mantenerme en Venezuela pero las condiciones de seguridad no estaban garantizadas y por lo tanto tuve que moverme aquí y hubiese querido que hubiese sensatez de parte de los que tienen las rindas del poder y que entiendan que se les acabó su tiempo ¿va a colaborar con las autoridades estadounidenses aportando información? obviamente sí, sí de hecho estaba consciente que al venir aquí esa probablemente iba a ser una de las solicitudes y lo que sepamos que sabemos algunas cosas aun cuando no tengamos pruebas digamos en concreto por documentos en específico tenemos prueba testifical de cosas que vimos que escuchamos o de formas de actuar de algunos dirigentes y obviamente que eso lo vamos a decir ¿es información suficiente como para comprometer en verdad ante el mundo más allá de lo que ya está a Nicolás Maduro y a sus cómplices? yo no lo puedo determinar eso eso va a depender de las propias autoridades de este país y de la propia comunidad internacional lo que sí es importante destacar es que se trata de una evidencia más yo hasta hace 3 años 4 años declaraba que en Venezuela había separación de los poderes yo participaba en el parlamento ¿lo creía cuando lo decía? no tenía pruebas como para para dudarlo ahora sí tengo pruebas fehacientes de que efectivamente no estamos en presencia de un gobierno democrático que respete los demás poderes y porque salí del parlamento y en el parlamento no entendía bueno se trata de la disciplina yo hace 5 años defendía el hecho de las leyes habilitantes después de reflexionar y llegar a la conclusión de que una ley habilitante de una u otra forma cercena a una de las funciones por excelencia de un parlamento como lo es la de legislar sobre las materias de interés de un país entonces uno llega a la conclusión bueno pero claro era una forma de anular el papel del parlamento cuando uno evalúa la no comparecencia de funcionarios públicos al parlamento uno llega a la conclusión de que efectivamente estamos en presencia estamos en presencia del cercenamiento de otras las funciones por excelencia de un parlamento como lo es el control político de la gestión pública ¿de qué se arrepiente? yo asumo mi mea culpa yo con mi actitud aún cuando no formaba parte de la cúpula que tomaba las decisiones me arrepiento de no asumir con rebeldía los principios y los valores democráticos de los cuales yo fui formado en la universidad y no ser coherente con lo que siempre había pensado es decir porque es muy fácil y estando en estos cargos a veces uno termina negándose a sí mismo o sea las cosas que uno siempre defendió porque en estos casos nos favorecía entonces ahora uno se hacía de la vista se hacía a un lado y se hacía el loco total que de eso me arrepiento de no haber sido coherente con lo que siempre había pensado en relación a mis valores democráticos a los valores democráticos de los cuales yo fui formado y por lo tanto eso es una de las cosas que yo me arrepiento y asumo la culpa asumo mi responsabilidad y eso es una carga una cruz que llevaré por el resto de mi vida una última cosa ¿de qué le sirve esta entrevista o el paso que usted ha dado a los venezolanos? porque ellos dirán bueno si son tantos como él o muchos más como él dispuestos a de alguna manera a coaccionar a Nicolás Maduro a acorralar a Nicolás Maduro esto habrá válido la pena si mientras yo sienta que no me afecta mientras me puedo manejar en estas aguas sigo allí entonces en algún momento para salvar a mí me voy eso no le sirve de nada a un país para una transición ¿de qué le sirve esto? es decir ¿cuánta inconformidad queriendo llevarla a la acción hay dentro de los círculos más cercanos a Nicolás Maduro? no te puedo decir con propiedad porque aún cuando sabemos de algunas personas que quieren que están conscientes del nivel de desastre en el que se encuentra el país en estos momentos yo no puedo decir cuándo van a tomar ellos el paso ni cuándo lo van a hacer ni había articulado ningún tipo de acción para que en conjunto hiciéramos algo lo que sí sé y por eso aprovecho la oportunidad para hacer el llamado a la reflexión es para que seamos coherentes con lo que pensamos en un principio muchos de los que militamos en la causa de Hugo Chávez hoy por hoy en Venezuela se está viendo un retroceso que jamás hubiésemos pensado que iba a pasar cuando llegó Chávez al poder en el año 98 se denunciaron un conjunto de situaciones que hoy por hoy son peores que las que denunciamos en el 98 y por lo tanto no podemos seguir haciéndole el juego ni podemos seguir acompañando algo que se ha convertido en un arma en contra de nosotros mismos a usted lo sancionó Canadá quiero que nos recuerde por qué evidentemente en algo se benefició no solamente la inconformidad por no sentirse identificado en valores o estar decepcionado hubo allí algún tipo de complicidad o de mal manejo como para que un país como Canadá lo sancione a usted bueno si yo dijera si dijera la verdad que es lo que pienso decir yo lo que puedo decir es que yo en el año 2017 en vista de la crisis que había de poder yo acudí a la embajada de Canadá aprovechando la amistad que tenía con un funcionario de la embajada quien estableció un contacto con el embajador y básicamente yo lo que planteé allí es que yo no quería ser obstáculo para la transición política en Venezuela y que por lo tanto mi mensaje era que si había un cambio de gobierno que yo estaba dispuesto a ceder el cargo que tenía para que se iniciase la transición eso se transmitió a las autoridades del gobierno de Trudeau y en vista de que yo no me pronuncié públicamente que era lo que de una u otra forma ellos pedían que me lanzara a la opinión pública o yo diría el jarakiri de opinar allí en ese momento en los días subsiguientes pues obviamente hubo una molestia de parte del gobierno de Canadá y tomaron la decisión de sancionarme yo básicamente eso fue lo que pasó yo fui a hablar con ellos porque yo había pensado que Canadá podía ser un país que me pudiera acoger a mí y a mi familia pero yo no tenía el peso de la decisión encima simplemente era evaluando lo que estaba pasando en el 2017 viendo las circunstancias de deterioro de la situación política en el país y yo planteé eso como parte de una salida pero era algo aislado individual como te digo no hay nada coordinado no hay nada inclusive mi propia familia está molesta conmigo porque no está de acuerdo mi madre mi hermano está en desacuerdo con mi proceder yo les pido a ellos perdón en el sentido que no actúe como ellos hubiesen querido que actuara pero de verdad que la propia presión de las circunstancias me han conllevado a tomar esta determinación y le pide perdón a Venezuela aun cuando en este momento Venezuela no es capaz de perdonar si yo yo asumo como te dije mi responsabilidad mi mea culpa y ciertamente uno de los uno de los pasos es pedir disculpas y obviamente yo lo estoy haciendo quedará en cada quien me evaluar y determinar si es positivo o no hay este momento querer sacar adelante el país implica una reconciliación implica que dejemos a un lado las posturas recalcitrantes radicales de confrontación que nada bueno le han traído de ambos lados ambos lados Hugo Chávez tenía una particularidad que por un lado él unía a un grueso sector de la población en torno a él y también unía a otro grueso sector de la población en contra de él en Venezuela lo que estamos hoy viviendo es una crisis de liderazgo un vacío de liderazgo porque al morir Hugo Chávez no hay un liderazgo consolidado dentro de la oposición porque el único que lo unía era Hugo Chávez y no hay un liderazgo consolidado dentro del chavismo porque el único que lo unía era Hugo Chávez por lo tanto vemos lo que está pasando ese estado de anomia generalizada en el país donde no se cumplen las normas donde no hay respeto por el otro en donde lamentablemente las instituciones van hacia un colapso me refiero a las instituciones y las que están asociadas los servicios públicos van hacia un colapso generalizado y por lo tanto yo lo que creo es que es necesario que comencemos a entendernos y quizás este paso me toca a mí hoy ser odiado tanto por la gente partidaria del gobierno como por la gente partidaria de la oposición pero creo que este paso quizás no lo hubiese dado otro que estuviera en mis circunstancias no hubiese dado este paso porque a veces quizás lo más fácil es quedarse callado y simplemente dejar que la vida pase o buscar la manera de hacer negocios con el gobierno la gente dirá dejó pasar 20 años para hablar después sí pero en los primeros años del gobierno de Chávez habían cosas que uno compartía y que efectivamente se hicieron cuando uno habla sobre saldar las deudas sociales hubo un saldo de la deuda social cuando uno habla de las misiones vinieron de una u otra forma a reforzar ¿Usted se decepcionó fue en este momento? Yo diría que sí aun cuando reconozco que Hugo Chávez también cometió errores Hugo Chávez cometió errores era un ser humano y bastantes errores y hoy por hoy sí valoro el hecho me vine a este país porque este es un país cuando se dice que es el país de las libertades no es simplemente un cliché es una realidad y creo que en el tema económico se cometió un error pero claro nosotros venimos de escuchar a Hugo Chávez hablar de la tercera vía él no hablaba específicamente de comunismo cuando se lanza a la presidencia de la república yo nunca me he considerado comunista si creo en la necesidad del esfuerzo personal en el esfuerzo familiar para conseguir lo que uno desee creo en la meritocracia en la posibilidad de estudiar para alcanzar logros y ser reconocido en función de eso por eso llegué a magistrado porque tenía también mi récord académico por lo tanto y mis títulos profesionales por lo tanto esos valores que orientan el estilo de vida americano de una u otra forma estuvieron presentes en Venezuela y con la llegada de Hugo Chávez y con digamos la influencia de los cubanos trató de minimizarse al máximo pero eso siempre estaba imbricado en el que no de la llegada lo que lo que el no lo que lo que la la